Extraño boletín de calificaciones de Newell's, porque no porque haya perdido, que es un equipo que perdió muy poco, de hecho el Tata, el que más puntos sacó en los primeros 40 cotejos, sino porque lo tenía perdido a los 3 minutos del segundo tiempo y casi sellado a los 43 del primero. Es raro verlo a Newell's transcurrir los minutos finales sin jugarlos, para dar vuelta la cosa, porque transcurrirlo ganando lo ha hecho muchas veces. ¿Qué fue lo que ocurrió? A prima facie se puede decir que los que ingresaron no estuvieron a la altura de los que salieron, con lo cual no estamos descubriendo nada, porque si el titular es casco, el suplente no fue ni birrete. Que quede bien claro esto, porque después voy a hablar y hasta tengo cierta contención de cosas, porque ya como de Ferracuti en la etapa anterior dije todo, lo vi mejorar en reserva, traté de abrir un paréntesis y lamentablemente nunca dura la verdad lo que no tiene es remedio. Newell's lo terminó perdiendo casi, sin poder hacerse lo difícil a Lenús. Le fue muy fácil el partido de Newell's, en un formato inusual de Newell's. Los que le han tenido que ganar a Newell's lo han sufrido a horrores. Claro está, es un equipo que en la versión 2013 le ha dado chances al rival. A Olimpia se la dio también, Ferreira cabeció y la sacó en la línea esgringüense. Independiente llegó 5 o 6 veces. Y a veces que en la primera que tiene te lo hacen. Y a partir de ahí, a mi juego me llamaron con ese bianchismo ilustrado, que fíjense la paradoja. De lo que se ha visto hasta ahora, el estilo bianchista lo está haciendo mejor barro que el otro que el propio Bianchi versión 2013. Con el penal de Bersini se terminó las cosas y en definitiva Newell ya tenía la cabeza en otro lado, como la tuvo antes de empezar el partido, por eso no estaban todos los porotos en el Prado, para poder sacar la cosecha importante. Lo perdió bien. Lo perdió bien porque no tuvo ideas para jugar la pelota y porque defendió muy mal. Y también es bueno a veces enterarse de las cosas. O sea, ya hay cosas que se va dando cuenta el Tata Martino a la hora de derrotar. Que hay algunos que no están ni a la altura. Yo les decía, si tiene un casco el que entró no era ni birrete, por si se sumó tarde. Pero había mucha diferencia. Sebastián Perata. Debe tener una bronca bárbara el flaco Perata porque no había tenido la posibilidad prácticamente de atajar ninguna pelota y ya estaba perdiendo uno a cero. Era un mano a mano. En ese yerro. A Newell le hicieron un gol exactamente igual para los futboleros del tipo de los que le hizo Toluca a Boca por Copa Libertadores. Pase cruzado y entró uno solo. Después Perata atajó un mano a mano. En el segundo gol se la pone ahí. Ahí entra Izquierdo con Cáceres. De hecho, no la toca la pelota de Jor de Lanús. Se iba, se la lleva por delante Cáceres. El tercero fue de penal y salvó un mano a mano. 21 partidos. Esperó Perata y le tocó retornar con Ferracuti. Un 5 para Perata. Marcos Cáceres. El paraguayo cerró mal su sector, pero fue, más allá del infortunio, el gol en contra, fue de los jugadores más ofensivos de Newell. En el segundo tiempo, a excepción de Maxi Rodríguez, la que hizo en el final cuando ya se moría, el que el único que pateaba el arco era Marcos Cáceres. Así que un 3.50 para él. Santiago Berlini. Un partido muy flojo de Berlini. Casi a la altura de los primeros minutos frente a Independiente. Tuvo problemas en la salida. Quedó evidenciado. Se la daban a él para que construyera juego. No es lo suyo. Y después el penal le sacó todo tipo de reacción a Newell. Porque 2 a 0, haces un gol y entras en partido. 3 a 0, tenés que hacer un gol para poder seguir compitiendo. Y tuvo también la mala suerte de querer sacar con la derecha, yo insisto, como que se le traba la pierna y se cae arriba al rival y le termina pegando un manotazo. Un 3 para Berlini. Víctor López. Víctor López creo que está en una edad donde necesita jugar todos los partidos para estar en ritmo. Se sintió que no estaba en ritmo. Arrancó muy duro, muy fuera de distancia. Después más o menos se fue acompasando. Yo hago la aclaración que Lanús ya no atacaba. El partido estaba conforme. Un 3 para Víctor López. Y el pobre Guillermo Ferracuti, que tuvo la mala suerte de volver, había hecho buenos partidos en reserva y comerse la marca en un pase de manual. O sea, si él lo tiene en el radar, un pase de manual. No estuvo cerca ni para hacerle falta. Y después se puso muy nervioso, bien por la gente de Newell's, es un pibe de la casa, lo aplaudió, de qué iba a servir ya a esa altura, como diciendo, qué le va a decir ahora si ya se rompió el, ya se cayó el vaso, qué le vamos a hacer. Pero fue un partido muy pobre de Ferracuti, que inclusive debe ser por el estrés, físicamente dejó bastante que desear, o sea, empezó a calambrarse cuando faltaba mucho. Un 2 para Ferracuti. Diego Mateo trajino mucho, corrió como siempre, hizo todo lo que pudo, su función la hizo bastante bien. Cuando fue vulnerado fue porque había mucha distancia entre Mateo y los volantes interiores. En ese hueco se movía Regueiro, se movía Yala y le hacían el 2-1. Así que un 5.50 para Mateo. Pablo Pérez cumplió, puso algo de desorden, pero en la primera etapa fue el que más llegó y el que más le pegó el arco. Después de la amonestación y del 3-0 lo sacaron para protegerlo. Pero un 5.50 para Pablo Pérez. Más allá de todo el barullo y todo, fue el que más llegó. Maxi Rodríguez. Habíamos quedado con el entusiasmo del Maxi del final de Olimpia. Amagó aquí en el comienzo del partido, después se pareció al del torneo pasado, tuvo una situación de gol sobre el final del partido, una volea también cuando ya estaba todo el pescado vendido que atajó Marquezín, pero no marcó la diferencia que puede marcar Maxi Rodríguez. Un 5 para él. Horacio Orzán. En el medio de todo el desorden y todo y eso que fue con altibajos, yo me quiero quedar con Orzán en este partido. Corrió muchísimo, llegó a posiciones de gol, marcó y asumió hasta el rol, decir, bueno, acá estoy, que eso es importantísimo y eso en las marquesinas generalmente hay que ponerse lente para leerlos, a la chapa de los que tienen los jugadores. Un 6 para Orzán. A mí me gustó por la voluntad, al menos desde la intención. Martín Tonso. Rindió menos que el Pollo Vieira por una diferencia. Vieira, cuando la tuvo, sacó buenos centros. Tonso no sacó ningún centro bueno, se me puede estar pasando alguno, y se lo deglutió la calecita cerca del banderín del córner. Cada vez que el externo engancha, llegan dos más. Esto es para pasarle el video a los jugadores. Vos estás en una contra, pase profundo, echa el centro como venís, son dos contra tres, dos contra dos, enganchás una vez, o sea, son cinco contra tres. Enganchás otra vez, está toda la defensa. Tenés ahí tipo, siete. Un tres para Martín Tonso. Maximiliano Ruti. Yo lo voy a sacar de la plaza a pesar de que prácticamente no hizo nada, porque no le llegó juego. Y hoy cuando llegó, llegó media distancia, y no le llegó casi juego Ruti. Así que un cuatro explicado para él. Milton Casco, le tocó entrar ya el partido jugado, hizo lo que pudo, un cuatro cincuenta. Víctor Figueroa, arrancó con muchos bríos, pero se volvió a convertir nuevamente en el gran trasladador. Termina pocas jugadas, traslada muchísimo. Cuatro cincuenta para él. Y Fabián Muñoz le puso intempestiva, intentó pegarle dos o tres veces de afuera, con malas ingresos técnicos. Eso hay que practicarlo, porque una vez te puede quedar mal. Pero si probás cuatro veces de afuera y las cuatro le pegaste mordido, hay que mejorar la técnica. De hecho, cuando le pega a Escoco de cuatro o cinco veces, generalmente cuatro le pega bien. Se queda entrenando después para conocer las pelotas en Escoco. No sé cuántos lo hacen. Fabián Muñoz, cuatro cincuenta. Gerardo Martino, lo dicho, con el diario del lunes, la rotación fue abrupta y tempranera. Pero hay que estar, hay que ver los informes médicos, los informes físicos, y se ha ganado el respeto como para que uno diga, desde afuera yo no lo hubiera hecho, pero hay que estar adentro y Martino debe haber tenido sus razones. Porque evidentemente la rotación no salió bien, porque Newells dejó de ser competitivo en el penal. Todos los demás minutos le sobraron. Un cinco entonces para Martino. Germán Delfino, cuatro, a mí me dejó grandes dudas, como esos que van manejando la falta de acuerdo al resultado. Después del tres a cero y de haber sancionado un penal en contra y que le reclamaran muchísimo el penal a Urruti al final del primer tiempo, después cobró todo para Newells, sancionó todo, para hablar bien. Un cuatro para él. Me voy a quedar con Horacio Larry Orzán, un seis, en un partido donde Newells jugó muy poco y defendió mal, al menos fue el que más la buscó, el que más intentó, y el que más participó con regularidad. ¡Gracias!